Hoy Unay y Valeria Rebollo se han reencontrado Este vídeo es una locura Quedaros hasta el final porque vais a flipar Como sabéis ayer las hermanas Rebollo volvieron a la Maximo House Pero en plan por la cara, es que nadie las había invitado Y ya sabéis que Valeria Rebollo está enfadadísima con Unay Estoy muy pero que muy enfadada con Unay Porque cuando yo me fui se fue con la Brin Estaba enamorado que estaba de mi pues era mentira por lo que veo Y también como sabéis ayer Valeria Rebollo y Abel se pelearon muchísimo Pero Unay no sabe que Valeria Rebollo está en la Maximo House Y hoy lo va a descubrir El chaval está jugando a Fortnite y no tiene ni idea de que su crush está en casa Que locura Pero es que yo tampoco quiero que la Rebollo esté en la Maximo Recordaros que estoy súper enfadada con Silvana Por estas dos pedazos indirectas que me tiró Una diciendo que no tenía que llevar a su hermana a conocernos Y la otra diciendo que me gusta Asterisco, 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 asterisco Y mi nombre tiene cuatro letras ¡Qué raro! Es que Abril ya se lo dijo clarísimo ayer a las dos A ver hermano Rebollo que no quiere en mi casa Punto fuera Ya está bien A ver ¿Cómo que es mi casa? Mira os tengo la puerta abierta ¿Abril? ¡Abril! 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 ¡Que no voy a hablar contigo, tío! ¡Arta! ¿Puedes tomar acto de... ¡No puedo hacer absolutamente nada, Silvana! Que sí, que muy bien Que diga lo que me digas Que te vayas Haz lo que tú quieras Es que no me importa Que no me voy a ir hasta que no hables conmigo Bueno, pues muy bien Pues yo me voy a quedar mudo, sordo, tatamudo y lo que sea Bla, 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 Silvana ¡Abril! ¡Ay, bla, bla, bla! ¡La pensación me roque! ¡Ya quiere que la choque! ¡La, la, la, la! ¡Me da igual lo que tú me digas, Silvana! ¿Sabes lo que te digo? Eres peor que tu hermana Unai ¿Qué? Sí Bueno, 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 bueno La rebollito ¿Sabes aquí que se autoinvitan a una casa? Me vas a decir tú que yo soy peor Pensaba que ibas a actuar diferente No me lo esperaba Mi hermana tiene razón Perdona, Valeria Perdona que tú seas bien que lo haces ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué me estás contando? Valeria, espérate Cosas de mayores, de verdad Vete un segundo porque si no La vamos a liar aquí Porque contigo no se mete nadie Mira, Silvana Estoy harto Y yo estoy harta Me estás diciendo que yo no soy madura Y te haces chiste Harta, yo no estoy harta No voy a tomar tonterías Ven aquí que vamos a hablar muy seriamente Vale, vale, vale Es que ojalá que las hermanas de bollos Hoy no se encuentren con Unai O se reencuentren o cualquier cosa Porque es que si no Vamos a tener un problema muy grande aquí en la casa Porque, a ver Yo confío mucho en Unai Porque ahora estoy mucho mejor Si sabéis que en el episodio pasado Pues estaba mucho con Marge Con Yogi y todos estos Pero eso ya es agua pasada Ahora quiero solo Unai Y quiero concentrarme en él Silvana, tío ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, tío? Que me da igual, tío Lo que me digas, tío Que me da absolutamente igual, tío Que la habéis cagado vosotras, no yo A ver, yo me había enfadado contigo Pero pensaba que tú Ibas a comprenderme El que le ha hecho mal es tu hermano Tienes que hablar con él Y demostrarle Bueno, yo entiendo Ya, yo entiendo perfectamente Que Unai se haya podido ir con Abril Pues porque mira Está aquí en casa A lo mejor la quiere más que tu hermana Quiere ver No sé cómo fastidiar a Abril Te necesito consejo, por favor Bueno, ¿tú qué? El fastidiar a Abril Sí Eh, pues la verdad que es que Estaba leyendo un poquito Pero No sé Las indictas que hiciste Por ejemplo, el otro día En Instagram Han funcionado mucho Porque a mí me vino súper picada Decirme Tío, mira esto, esto, esto Y le enfado mucho Mira que debería haberle hecho casa a la gente Todo el mundo me decía Que Unai era un mujeriego A ver, a ver, a ver Que son niños de 12 años Que va a ser un mujeriego, Unai Y no sabe ni la tabla de multiplicar Yo me llevaba bien contigo, Silvana Pero desde que tu hermana Y tú también ¿Os habéis dedicado a hacer indirectas? ¿Qué quieres que te diga? La indirecta de Mira que me decíais que no sé qué Que eran todos iguales Pues a mí no me mola nada Podrías acercarte un poquito a Unai Aunque sé que tampoco quieres hablar con él Yo creo que sí que le molestaría que hablara con Unai Es que yo creo que Abril se hace la dura Pero está muy, muy, muy enamorada de Unai Y por ahí puedes entrar y molestarla bastante Hiciste otra indirecta de No sé qué, no sé cuánto Yo quiero estrellita, 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 estrellita Y casualmente había cuatro estrellitas Y casualmente mi nombre también tiene cuatro letras Entonces es como Bipolaridad ¿Sabes? Me ha fiado Pero que sepas que ahora estoy arrepentida Ya, estás arrepentida, ¿no? Ahora estás arrepentida También lo que puedes hacer Si te la encuentras por la casa es pues O tocarle el pelo O mojarse O que le molesta un montón Que alguien le tocó el pelo Siempre va así con el pelo Ahí liso y demás Y le molesta mucho Que le hagan las cosas en el pelo Eso me parece muy bien, ¿eh? Mira, Arta Yo paso de ti Olvídate a las indirectas Porque estoy totalmente arrepentida Me voy con Guillebe Que es mejor que tú Yo qué sé Que haga lo que quieran, tío Yo intento llevarme bien con Silvana Si siempre nos hemos llevado bien Pero es que Indirecta, 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 indirecta Ahora que Guillebe es mejor que yo Pues mira Yo qué sé Que Guillebe se coja Y se construya una casa Que le va a dar para cuatro maderas Y un toldo Yo qué sé, tío Muy pesada Ey, tú pillas y empiezas Que te caes ya, maldita Abril Que me caes muy mal Y ya miras como seguro, seguro salta ¿Y tú qué haces aquí? Madre mía No aguanto a Arta ¿Pero qué es lo que estás hablando? Eh, bueno De cómo chinchar a Abril Le estoy pidiendo consejos Ah, pues me uno Yo creo que lo que más le jode Es que le tires indirecta Así que tú sigue por ahí Sí, les molesta un montón Tío, a mí me entro en la habitación Casi llorando por eso Literal, pero porque son factos Silvana se iba a pensar Que yo me iba a poner celoso Pero yo tenía otro plan ¡Pranero, planero, planero, planero! ¡Pranero, planero, planero, planero! ¡Tú lo que haces! ¡Tú lo que haces tumbado! ¿Qué? I need your help Necesito tu ayuda en Spanish ¿Sabes? Por si no lo entiendes Sí, que lo entendi ¿Y qué pasa? Y es que necesito que me ayudes Con el tema de la reunión ¡Necesito de charlas! Vale, a ver Tranquilo Porque yo Hagas lo que hagas Te voy a apoyar O sea, yo sabía que... Muy bien, planero Eres mi amigo Es que tú estás más chalo que yo, eh Yo lo que le he dicho Es que saque la furia Que cuando ve a Abril Le empieza a chillar un montonazo Que le raye un montón Sí, eso Demuéstrales quién manda ¡Ahí! ¡Pillas y ven! ¡Cállale, chiquepa! ¡La revolución! ¡Me voy! Creo que... La hemos saturado un poquito De información Es que la cosa es que Si las revoluciones se quedan ¡Abril me mata! Vale, pero bueno La situación no está como muy tensa Con Unai y todo este rollo ¡Por supuesto que sí! A ver, y también te digo Aunque Unai diga que no Yo sé perfectamente Que la Valeria Rebollo Le encanta Porque al final Valeria Rebollo Yo creo que es la crea De toda España ahora mismo A todos los niños de España Tú le dices ¿Sí saben quién es Valeria Rebollo? Yo creo que te dicen que sí Si es que me da igual Planera La cosa es que Si no la has hecho Abril me va a hacer en plan ¡Fui! 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 Y literalmente me va a reventar Y menos mal Que Unai no tiene ni idea De que están aquí las Rebollos ¿Sabes? Ya, y la cosa es que no se entere Porque entonces ya sí que se lía parda Vamos la bomba Aquí está la cosa Que no se entere Que está la Rebollos Y nos echamos por la puerta de atrás ¡Cao pescao! Y a ver, cuéntame un poco ¿Qué te pasa con Arta? ¿Qué has venido aquí diciendo Que estabas con él? Que no lo soporto Que está muy loco de la cabeza Si siempre nos hemos llevado bien Y ahora está como Súper en mi contra Y encima Que sepas que es un falso contigo Porque se está burlando de ti Diciendo que eres un mono ¿Qué ha dicho que qué? Que vaya contigo Que no tienes ni para un toro ¡Que soy un mono! ¿Cómo que soy un mono? ¡Me cago en la leche! Que no se meta conmigo nadie, ¿eh? Que yo no le he dicho nada Bueno, voy a hablar con Valeria Porque si no se le va a ir la olla Sí, sí, sí Mejor, mejor que veas tú Que no me hace que la ponga aún más nerviosa chillando A ver, te digo una cosa Hay que ir a hablar con Abril ya Ya, ya sé que hay que ir a hablar con Abril Ya, de, ya, de, ya Pero Maximos Cuatro Antes de ir a hablar con Abril Para que se líe muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡Franelí! ¡Franelita! Le he cogido, mira, le he cogido, le he cogido, le he cogido Le he cogido al bolo Ha sido una impresión óptica tuya En el caso de lo que iba diciendo Maximos Cuatro No os olvidéis que de la máxima agenda Es la mejor agenda escolar que existe en el mundo Y no lo digo yo Lo dice Amazon Top número uno en Amazon ¿Qué te pasa ahora mismo, estúpido? He visto 14 de febrero Y es que nunca lo he celebrado Normal, ninguna chica quiera franela Y para que las chicas y los chicos os quieran Y celebréis 14 de febrero No os olvidéis que en la primera línea de inscripción Están todas las cosas de harta moda Mochilas, estuches y la agenda Así que corréis, Maximos Cuatro Decírselo a vuestros padres Y ahora sí que sí Eh, franelita, deja la agenda Vamos a hablar con Abril Ella, hola, hola Es que ya te lo he dicho, franelita Ya te lo he dicho que Abril iba a estar fatal Abril, ¿cómo está? Abril Abril, porfa, ponte bien que tenemos que hablar ¿Pero qué quieres hablar? Abril Es que una vez se va a ir con la que voy yo Porque tiene más seguidores que yo Es más guapa Bueno, 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 bueno Abril, Abril, Abril Vamos a ver Que en Instagram y en TikTok que tengan más seguidores que tú Pero en YouTube tú eres muchísimo, 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 muchísimo más famosa, Abril O sea, pero es que no te puedes comprar, Abril No puedes dudar No puedes dudar Yo hasta quiero que la eches yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora vas a dudar tú también de echarlas o no? ¿Tú hace un momento ya vas a ir bala? No, yo lo único que te digo es que no dudes de ti, Abril Ni, ni nada, ¿sabes? Vale, muy bien Pues si quieres ayudarme, échalas y ya está ahí No te preocupes Nosotros haremos todo lo posible ¿Vale? Piensa que Valeria Rebollo odia a Unai Y Unai ni siquiera sabe que ellas están aquí De hecho estaba jugando al Fortnite Ya, y cuando lo sepa, ¿qué? Porque se quieren presentar Bueno, es que es mejor que Unai sepa que ellas están aquí A que no lo sepa Porque como se entere Sin que yo esté ahí, la hemos cagado Entonces, Abril, ¿qué hago? Tú decides Una vez, preséntaselas Pero controla que no pase nada Vale, Abril, yo te prometo por mi madre Que no va a pasar absolutamente nada Seguro, no quiero ni un abrazo con ella Ni un beso, nada, ¿eh? No, 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 no Vamos a preguntarle a Unai ¿Qué es lo que haría si viese a la Rebollo? Porque yo tengo mis dudas Porque él me dijo No, no, yo no sé qué No les haría caso Pero es que conociendo a Unai Y sabiendo que Valeria es la crush de media España Y que para los niños es súper mega guapa Y ya sabéis que Unai es muy fácil de enamorar No sé lo que haría Vamos a preguntarle y ya está La Rebollo Fueron a por Abril Mientras Prenel y yo fuimos a hablar con Unai Bueno Vamos a tíarsela Porque es verdad que se lo venía Sí Pero antes de ahí ¿Qué hacéis aquí otra vez? A ver, les había dicho que os vayáis Que no os quiero ni ver Vamos a ver Vamos a ver el tonito, ¿vale? ¿Cómo que vas a ver? Tú en nuestra habitación Unai ¿Qué pasa, chaval? ¿Estás aquí jugando? Mátalo, 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 Unai Mátalo, 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 mátalo No Vamos Unai, mátalo, Mátalo Mátale Mátalo, chaval Mátalo, chaval Sí, sí, sí Vamos Vamos, vamos, vamos Construye Construye Lo tienes abajo Lo tienes abajo Lo tienes abajo Lo tienes abajo Sí, míralo, míralo Está justamente ahí Dale, dale, dale Dale un Aí Vamos Unai Vamos Unai ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Vale! Es vuestra habitación, pero siempre nos la vamos a quedar. No la vais a quedar, o sea, yo voy a echar. No vais a quedar ni la casa, ni mi habitación, ni mucho menos. Nos vamos a quedar toda la habitación, porque es una pequeña habitación. Y no la vuestra. Es horrible, así que no ha todo cambiar. ¿Cómo es que es horrible? Pero si es rosa, ¿pero qué dices? No, esto aquí nos vamos a quedar en nuestra habitación. Tú eres la que te vas a ir y de aquí no nos va a echar nadie. ¡Nadie! ¿Por qué me voy a ir yo? O sea, en todo caso, a la que se va a ir. No, 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 no. Que no me toques, que no me voy a ir yo, que os vais a ir vosotras. Y sobre todo tu hermana, que va de chula y no es nada. Lo es cierto, Unai, pero apagado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cállate, Rufa! ¡Que te vamos a choquil! ¡Tranquilo, eh! ¡Qué pocas! ¡Pocas, pero si se le hagan por lo menos 60. Escúchame, chaval. Te venimos a preguntar una cosa muy importante. ¿El qué? Quiero que seas 100% sincero, ¿vale? Unai, por favor, no quedes bien delante de la cámara y toda esa mezcla. Quiero que seas 100% sincero. ¿Me lo prometes? Depende de la cosa. Prométemelo. Bueno, vale, pesado. Perfecto. En un caso hipotético. Pero, en plan, tú imagina, si se diera la casualidad. Hipotéticamente, ¿qué harías si las rebollas vinieran a casa? ¿Qué? En plan, a la gaming ahora. Las echo así, las cojo y las tiro así. Las echo de cabeza. ¿Tú las echarías a Valeria Rebolla? Sí, mira. Haría así. Así. Las cogerías y tiras. Para tu casa. Y las tiras. ¿Qué me has dicho? Pues que te vayas. Que no. ¿Cómo que es chula? Yo no quiero, chicos. A ver, escúchame. Hombre, sí, hombre. Iba muy subida, la verdad. También. Esta habitación es mía, ya está. Coja la que tú quieras. Bueno, no, perdón, que te vas a ir. Que no es tuya. Que es mía. Vamos a adoptar la habitación como tú. Venga, vamos. Como yo, pero ¿qué dices? Mira, primero vamos a cambiar las paredes a morado. ¿Qué te parece? Prefiero blanca, tía. Sí. ¿Cómo que? A ver, a ver. ¿Estás planeando aquí? No, no. ¿Estás planeando aquí? No vais a hacer nada. O sea, la habitación se va a quedar como está. Y mejor porque voy a declarar lo que yo quiera. ¿Qué te parece? Y esto también blanco, sí, sí. Es buena. No, es que no. No, es que no, es que me voy a quedar aquí. No, pero da una ahí. A ver, escúchame, una ahí. Valeria Remullo es la que has de media España. O sea, a esta chica le gusta media maldita España. Y me vas a decir tú que tú las cogerías y las echarías. ¿En serio? Mira. No, 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 no. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada. No, 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 va. A ver, así. Va, eso haría. ¿Y por qué harías eso? ¿Cuál es la justificación? Porque se me está cansando un poco y además que si vendrían, Abril se pondría celosa y además me echaría la culpa. A lo mejor ya no me querría y muchas cosas. O sea, que tú prefieres quedarte con Abril porque es algo más estable ya que está aquí que con Valeria Remullo. Sí. Y además que las relaciones a distancia nunca funcionan. ¡Oh! ¡Qué mal, bro! Que mi habitación no va a ser reformada. A ver, escúchame, que arde apachar. ¿Qué par que estás intentando? ¿Arto de guacharabil? Claro. Es el dueño de esta casa, no sé yo. He hecho yo a Arto, así hace falta. ¿Sabes qué? Que vamos a llamar a los obreros, así que ven llamándolos. Así que para guachaloca, besito. ¿Yo? Perfecto. Perfecto. Pero no sé, yo es que te veo ahí la espinita clavada aún en el corazón, ¿sabes? Sí, sí. Mira esa risa, mira esa risa tonta. No se puede sacar las pinas. No se puede sacar las pinas. No se puede sacar las pinas. No, 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 no. Si voy a hacer lo mismo, haría con la espinita. Pero, pero... ¡Ala, ala! ¿Por qué no estás a mí? ¿Cómo? ¡Aaah! A favor, eso es lo que haría con ella. Nadie, tío, eres muy agresivo, tío. No agresivo, no. No agresivo, no. No voy a dejar tranquilo. Te pides que me voy a dejar jugando con nadie, tío. Que era muy bien. ¡Madre mía, Maximo Squad! No eres muy agresivo, tío. Pero, yo dudo mucho que él haría eso si la Rebollo viniera. De hecho, ahora mismo van a ver. ¡Vale, Arta! Lo mato. ¡Vamos! Una kill, Max. 19. Ahora sí, ha llegado el gran momento. Las hermanas Rebollo. Valeria, ¿estás nerviosa? ¡Ti, ti, ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás nerviosa en realidad? Sí, se le ve la sondesilla tonta con él. ¿Valeria, estás nerviosa? Sí. Bien, me gusta, me gusta, me gusta y me gusta. El caso es que ahora mismo Nadia está jugando a Fortnite, ¿vale? Está con los cascos, no los va a expulsar. Entonces, entrar, porque tengo un plan que es impresionante. O sea, va a ser el mejor reencuentro de la historia. O sea, es imposible que él se lo espere. ¿Vale? Espere, 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 chicas. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo está asesinado con este juego? Pues porque es la maldita leche. Ay, espere, 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 espere. ¿Vale? Silvana, ayúdame. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la cosa básica es que vamos a poner el sofá justamente aquí. Entonces, ¿vale? Ya tú te vas a meter dentro del sofá. Nosotros vamos a sentar aún ahí aquí. Y cuando más o menos tú quieras, cogerás y saldrás del maldito sofá. O sea, será la vuelta más épica de la historia. Será el reencuentro más emotivo y más increíble que hayáis visto en vuestra historia del canal, ¿sabes? ¿What? No lo ves muy claro, ¿no? Que te metes dentro del sofá. ¿Cómo me metes dentro del sofá? ¿En qué quieres? Fácil, fácil, fácil. ¡Vamos, para tu casa! Ya es que ya es. Y ahora, batería. Vamos a meter aquí dentro. Está un poco sucia, hay un poco de cuerpo. Pero tú métete aquí, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Entonces, la metes, la metes aquí, pon la pierna para allá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo, simplemente va a ser, vamos a cerrar. Es imposible que la vea. O sea, no me fastidies. Es idiota. Es imposible que tú sospeches que hay dentro de una persona. No, la verdad que no. Es buena, eh, Silvana. Es buena, Silvana. Es buena, Silvana. Es buena, Silvana. Y te sigo trolleando, Silvana. Te sigo trolleando, Silvana. Te sigo trolleando, Silvana. Silvana. Tú sientate aquí. ¡Vamos! Un ice team, un ice team, un ice. ¿Qué haces, tío? El cacao me mataron bien a los quinceillos. Que me da igual que lleves 19.000 millones de quince otra vez. ¿Qué haces, que te digo? Eres muy pesado, tío. Eres muy pesado. Eres muy pesado. Eres muy pesado. ¿Qué haces? Que me has apagado, tío. Eso. Está Silvana remolla por aquí. Pero ha venido sola. No ha venido con Valeria esta vez. ¿Qué pasa? Bueno, no sé. ¿Habla tú con ella? Al lejos. ¿Qué? ¿Por qué ha pensado? He venido sola aquí para hablar un poco contigo porque me pareció feo lo que has hecho de... Tanto que querías a Valeria ahora irte con Abril. Sí, hermanito. La verdad es que... Era... Quizás... Me estoy poniendo aquí al lado tuya, tío. O sea, no quiero que te acercas. A ver, a lo mejor... Si que es verdad que te has pasado, ¿sabes? Con lo de Abril y tal. ¿Y ella qué? Diciendo que le gustara todo, no sé qué. Que he visto las indirectas, ¿sabes? ¿Acaso no tengo razón? Te gustan todas. Eres más fácil que la tabla del uno. ¡Uy, Lola! Eres más fácil que la tabla del uno. ¡Uh! Acá venía de tu pueblo solo para hablar. Pues me dice, si no quiero hablar, ¿qué pasa? Mira, Anais. Yo a ti no te voy a decir absolutamente nada. Me voy de aquí. No te tengas que hablar con tu hermano. Por la cara. Ya, es que... No sé, Unai. Es que... Yo tampoco sé. Ha venido por la cara a hablar. Desde su pueblo ya nadie dice que no quiere hablar. A ver, ¿dónde está Valeria? Si está Silvana, seguro que también está Valeria. ¿Dónde está Valeria? Unai. Unai, lo siento, pero Valeria Rebollo ya no te quiere. ¿Qué haces aquí? No sé, Unai. ¿No crees que me tienes que decir algo? ¡Uy! Decir algo. Bueno, tú también estás poniendo por ahí. Te parece muy bonito lo que haces. Sí, tú dices que tienes a todos locos, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, Unai, ¿te parece bonito lo que has hecho? Porque es que yo estaba aquí. Estaba diciendo... ¡Ay, que te quiero mucho! Ahora me voy y estás ahí con la Abril. ¡Ay, madre mía! Te quiero mucho. Bueno, pero ¿y tú qué? Por lo que veo me sigues queriendo, porque sigues teniendo el anillo que te di, eh. ¿Con tu anillo? ¿De qué? Mirame con tu anillo. ¡Uy! ¡Uy, el anillo! Pero mira, eh. Te ha pasado el tiempo este y todavía lo sigues llevando. Es verdad, tenía el anillo que Unai le regaló. Porque me gusta. Y mira, ¿quieres ver dónde está tu cuadro? Mira, ¿eh? Mira, ven, ven, ven por aquí. Mira tu cuadro, ¿dónde está? Por mucho que lo cogiste, hijo. Yo lo cogí y he hecho... ¡Pum! Para afuera. Igual que yo con tu anillo. Sí, sí, pero lo llevabas puesto. Mira, sabes que Unai no vale la pena. Así que Silvana, vámonos. ¡Vamos! Silvana... ¡What! ¡Vamos! Educa a tu hermana. ¡Nos acaban de humillar las hermanas rebotas! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! Acabaste de ver cómo se me seguía queriendo, eh. Que tenía... Vamos a ir acabando justamente el vídeo por aquí. Esto no puede ser. Muchísimas gracias por ver. Espero que os haya encantado. Dadle un pedazo a like. Suscribiros al canal. Yo soy Arte y nos vemos mañana. Sushi 40, como siempre. ¡Vive al máximo!